Volveremos al lugar porque la situación es preocupante, pero primero vamos a saludar al Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a Daniel Goyán. Hemos compartido parte de la conferencia del anuncio que hace minutos nada más daba junto a su Vice Ministro y un cambio de categorización que nos lleva al dato de 3.500 muertos que no estaban incluidos en el sistema de la Provincia de Buenos Aires. Ministro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, bien, muy bien. Bien, cuéntenos, aclárenos qué es lo que sucedió. Para nosotros ha sido una gran sorpresa que en el conteo de muertos de fallecidos en la Provincia de Buenos Aires, de un día para otro, tengamos que agregar nada menos que 3.500 personas. Claro, esto sucede en todo el país. Lo único es que la Provincia de Buenos Aires termina de desarrollar un sistema informático que le permite establecer que todo ese atraso que se venía dando en todo el país, donde hay un atraso importante en el registro de los casos, ya en la provincia no lo vamos a tener más porque pudimos, a través de los sistemas informáticos, desarrollamos, determinar cuáles son realmente ese atraso acumulado en estos meses, y a partir de ahora vamos a tener los casos reales de cada día. Somos los únicos que vamos a decir, digamos, el dato real en tiempo real. Todo el resto de las jurisdicciones no pueden hacerlo porque no tienen los sistemas informáticos que hemos desarrollado nosotros, lo cual hace que seamos la única provincia que podemos decir los datos reales. Entonces, todo el atraso de todo el resto del país, que es similar al de la provincia superior, no se va a poder dar a conocer en tiempo real. Se va a ir conociendo postdatado, que el dato se pierde. A ver, Ministro, disculpenme que lo interrumpa, Ministro. Dos preguntas le hago sobre lo que está diciendo. Una, esto quiere decir que lo que hoy anuncia Provincia de Buenos Aires, tendremos que entender como lógico que en días sucesivos lo anuncien otras provincias y que empiece a ser común que en todo el país, de día para otro, tengamos una cantidad de fallecidos superior a la que imaginábamos. Esa por un lado. No, es que nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo, que hay un retraso porque el sistema de carga es muy precario en términos metodológicos, cómo se realiza. El sistema de carga de los PCR es muy bueno y automático. El sistema de carga de los fallecidos, un médico tiene que asentarlo en un libro de guardia, para emitir el certificado de función, asentarlo en una historia clínica y después un administrativo, cuando tiene tiempo y puede, sobre todo en el sector privado donde el atraso es muy grande, viene y carga, carga una cantidad. Entonces, esto que ha sucedido siempre, sobre todo en las pandemias, hace que el dato no es que se pierda, pero que siempre va postdatado. Esto quiere decir que el día que termina la pandemia y el último fallecido por pandemia se siguen cargando dos o tres meses fallecidos en forma atrasada. ¿Qué hizo la provincia? La provincia lo que hizo es decir, tenemos las herramientas tecnológicas, las hemos construido durante la pandemia para poder corregir este defecto, saber cuál es la realidad al día de hoy y a partir de ahí que no haya más atrasos en todos los comunicados sucesivos. Es lógico lo que usted dice, es decir, obviamente el resto de las provincias si quieren tener el dato real deberán hacerlo. Nosotros le ofrecimos a todos la tecnología, el desarrollo tecnológico para hacerlo, pero obviamente tenemos un certificado digitalizado de función que otras provincias no tienen, somos la única y además tenemos un sistema de gestión de camas todo digitalizado que las otras provincias tampoco tienen. Y ahí nosotros podemos cruzar los datos y saber las cifras reales. Ministro, usted en la conferencia que han dado hablaban de porcentajes, de porcentajes de la no información de esos fallecidos del sector público, del sector privado. Quería saber si los puede decir nuevamente. Y fundamentalmente emparentarlo con otra cosa. O sea, si hubo retraso para informar desde el sector privado sobre todo y también de algunos públicos, que hubo tanta cantidad de personas fallecidas, ¿puede haber un retraso en el porcentaje de la utilización de camas de terapia intensiva y que en unos días tengamos que estar hablando de un sistema, no digo colapsado, pero cerca de estar en el límite? No, no, por eso se decía. Nosotros en la provincia de Buenos Aires desarrollamos un sistema de gestión de camas que a las 6 y 1 minuto de la mañana y a las 14 y 1 minuto hora nos dicen cuántos pacientes entraron en camas de terapia intensiva y cuántos salieron en camas de terapia intermedia y en camas generales. Único, no sé si en el mundo, pero único en el país seguro. No existe otro igual. Entonces nosotros sabemos en tiempo real cuántos pacientes entran y salen y cuántos pacientes salen, ingresan por fallecimiento. Ahí pudimos obtener un dato que lo teníamos disociado porque el sistema de registro, el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud es un sistema, como les decía, muy lento en la carga porque es muy complicado. Nosotros desarrollamos un sistema propio, con lo cual las camas que hoy nosotros decimos tenemos ahora tantas camas es en tiempo real, son las que tenemos hoy. Lo que hay que comprender de este anuncio es que es una revolución informática lo que hemos hecho. Entonces a partir de tener este sistema de gestión de camas revolucionario y este sistema de certificado de función digitalizado, nosotros podemos armar un sistema absolutamente fehaciente de cuántos son los pacientes que pasan por el sistema de salud y cuántos regresan por fallecimiento. Doctor... Le va a preguntar el doctor Perrone nuestra eminencia aquí, ministro. Doctor, mire, somos rosarinos, colega, así que no sé si del mismo equipo, pero podemos charlar un poco más tranquilo. Le pregunto algo. Hace seis meses que tenemos la pandemia en el país y ocho meses, nueve meses que está en el mundo. Y este problema que hubo con el registro de fallecidos lo presentó España, incluso Alemania tuvo problemas con el registro de los fallecidos. Y nosotros vimos eso con anticipación. ¿No le parece un poco largo el tiempo que tardamos en desarrollar un sistema para informar si un paciente falleció o no cuando periódicamente en los reportes aparece tal paciente, fulanito de tal, fue cargado por error? Uno puede cargar por error hasta, le diría, 100 pacientes, supóngase, en los 12.000, y uno admite ese determinado error. Pero ¿tanta demora para tratar de desarrollar un sistema para registrar fallecidos? Le digo, ¿sabe por qué? Porque la gente cuando ve aparecer esto, pierde la relación... Es absolutamente al revés. En tan poco tiempo y en pandemia pudimos hacer un sistema que no existe en el mundo. A ver si se entiende. Estados Unidos, la ciudad de Nueva York, todos los países del mundo tienen problemas con esto. La provincia de Buenos Aires lo resolvió en tres meses de pandemia con un desarrollo informático propio desarrollado por trabajadores de informática del Estado provincial. Es revolucionario, es extraordinario, es exactamente al revés. Nadie lo ha podido hacer en el mundo y nosotros sí, eso sería la buena noticia. Ministro, le hago una consulta a propósito de algo que nos ha llegado. El documento que ustedes presentaban hace un ratito nada más en la conferencia. Allí habla de casos de fallecidos, del porcentaje de letalidad y reparaban el siguiente número. Habla de fallecidos según el sistema, mes por mes. En julio son más de 3.100 muertos, en agosto más de 3.000 y en septiembre menos de 700. La diferencia es sustancial y sabemos que en estos días ha habido una gran cantidad de fallecidos. Con esto quiere decir que quizás en los próximos días, al categorizar nuevamente los datos, tengamos una cantidad de fallecidos de septiembre que por ahora no están en el sistema? No, precisamente eso es lo que se corrige. Si ustedes se fijan, en los últimos tiempos, cuando aparecían una cantidad mayor de fallecimientos, era porque nosotros forzábamos mucho a los efectores de salud privados, sobre todo, a que carguen. Pero era un continuo llamar y llamar, tienen que cargar, tienen que cargar. No tenemos una herramienta de compulsión. Entonces lo resolvimos tecnológicamente. Entonces la foto que nosotros veíamos, 400 muertos, eran en realidad 40 muertos o 35 de ese día y 200, 300 muertos de un mes y medio antes o dos meses antes. Entonces lo que hemos hecho ahora es que lo que sucede en el día se comunica en el día. Y por eso el impacto fue muy fuerte hacia atrás, porque no se había cargado antes. Ahora vamos a ver desde el día de mañana en la página de nuestro ministerio que los datos que se carguen ese día en la sala de situación, en nuestra página del ministerio, son lo que realmente corresponde en ese día. Y a partir de ahora también vamos a ver reflejados los más de 3.000 que se anunciaron hoy directamente. Ya van a estar cargados, claro, ya están cargados. En este momento ya están cargados. Entonces lo que quiero decir es que esto sería bueno que lo hicieran todo a la jurisdicción. Ojalá, ojalá para tener... Vamos a tener solo la verdad de lo que pasa en la provincia, pero no vamos a tener el resto del país. Del país, obviamente. La última, ministro, antes de cortar. ¿Cuántos, con esto que estamos aprendiendo o que nos estamos anoticiando, que hay una cifra de muertos que se informa en un parte que pertenecen a tiempos pasados? Hoy, esta semana, ¿cuántos muertos por día hubo en la provincia de Buenos Aires? Sin contar aquellos. Sin contar los que no fueron reportados en su momento. Los números de estos últimos días. Bueno, yo ahora estoy sin la computadora a mano y no estoy en un lugar donde tengo una computadora a mano. Entrando a la sala de situación, ahí van a encontrar ustedes el reporte de lo que me están preguntando. Ok, ok, está bien. Como es el... Entran a la sala de situación del ministerio y está toda la información de lo que viene sucediendo. Y desde mañana, esa información ya van a ser realmente lo que se dice. Hoy fallecieron con este nuevo sistema, este nuevo procedimiento. Son realmente los del día. No va a haber más a plazo de un mes y medio, dos meses. Que vuelvo a repetir, no hay responsabilidad del ministerio. Son miles y miles de sectores que están obligados a cargar en el sistema de vigilancia, sobre todo el sector privado, y no lo hacen. Debo decir también que hasta el inicio de la pandemia, la mayor parte de los sectores privados ni siquiera estaban inscritos en el sistema de información de salud argentina. A partir de la pandemia quedaron todos inscritos. Por lo menos logramos que se inscribieran. Es un tema histórico en la Argentina. Los que somos epidemiólogos siempre nos quejábamos que los datos que tenemos de salud en la Argentina prácticamente es lo que pasa en los hospitales públicos. Porque el sector privado nunca cargaba. Bueno, ahora empezó a cargar, pero evidentemente el tema del fallecimiento es una carga muy atrasada y no la están llevando al día. Entonces nosotros resolvimos ese problema a partir de dos desarrollos informáticos nuevos. Ministro, gracias. Buenas noches. Chao, buenas noches. Daniel Goyán, Ministro de Salud de la provincia, explicando por qué hoy en la provincia de Buenos Aires el reporte del total de fallecidos durante la pandemia asciende a 12.585, una cifra claramente superior a la que teníamos ayer, que era menor de 9.000. No, que esto tiene que ver con reafirmar lo que acaba de decir. Dijo que ya estaban impactadas las cifras de estos más de 3.000 fallecidos con anterioridad, pero que ya estaban reflejados en el sitio web y efectivamente así están. Vamos a hacer una pausa.